¿Vos crees que disminuyó la pobreza durante la época de Cristina? No, no, son más villas. Lo que te quiero decir es que lo que plantean tiene poco rigor. No tiene poco rigor, Juan. Sí, tiene poco rigor. Hagamos una cosa, Laura. Fijate si son 4.000 o 4.500. Si son 4.000, yo me desdigo. Y si son 4.500, vos te desdicies. Lo vamos a consultar al profe Zona, que es un especialista en pobreza. Ahora bien, vamos a... Está ahí el profe Zona. Vamos a... Profe, ¿puede intervenir? Sí. Está el profe. ¿Cuántos barrios son en el REMAP, sabés? No, yo no tengo idea. Lo que sí es cierto es que la pobreza no ha hecho más que extenderse durante los últimos años. Y que yo no le veo la vuelta a esto, porque la inmensa mayoría de los trabajadores, de los militantes, de las organizaciones sociales, realizan una labor noble, honestamente. Yo no conozco ningún dirigente social rico. Si vos conoces a alguno, nombrámelo. Yo conozco dirigentes sociales que tienen unas camionetas que yo jamás... Contame a alguno, yo no los conozco. Muchos. Pero decime el nombre de alguno. No, no te voy a decir el nombre. Y hay que hablar con nombre y apellido. Quiero... No necesariamente. Y creo que... Porque si no son acusaciones generales que demonizan... Creo que lo sabés. Que lo sabés. No, no lo sé. Quiero compartir con vos un video. Qué triste que es decir algo y no poder decir el nombre de la persona que se denuncia, ¿no? Porque yo cuando planteo una cosa lo puedo hacer con nombre y apellido. Me gustaría compartir con vos un tape de lo que se ha criticado. Una cuarentena, una cuarentena eterna que llevó a la quiebra y a la desocupación a miles y miles de personas que no ocurrió en otros países. ¿Vos sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Una pésima gestión de la pandemia. ¿Sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Sí, muchos empleos privados. ¿Sabés cuántos? Sí. ¿Cuántos? Sí, Juan. ¿Pero cuántos? Decime cuántos. Hubo un montón de pymes. Hubo un montón de pymes. Tenemos un 47% de pobreza. Está bien, pero vos sabés cuántos empleos privados se perdieron o no? 870 mil, Juan. Si lo sabés, no lo digas. Te lo está diciendo el doctor profesor. 870 mil, Juan. Es una tragedia. Sí. Bueno, no, estás equivocado. ¿Y eso? Estás equivocado. El doctor Ozona es investigador. No es cierto. Lo que estás diciendo es objetivamente falso. Del SIPA. Los datos salen del SIPA. ¿Qué es el SIPA, profesora? No tengo la más remota idea. No sabés lo que es el SIPA, pero bueno, vayan a estudiar. No tengo la más remota idea. Es por tu pobreza, no sabés lo que es el SIPA. A mí no me mandes a estudiar porque yo soy un señor serio, que trabajo hace muchos años, conozco los barrios populares.